¿Qué se siente ser feliz? Solamente cuando tomas No llenar ese vacío Porque solamente es mío Por eso es que te abandonas Es que siempre ha sido así ¿Cómo dicen? Lo que quiero Tanto me abrazó mi copa Porque dormiré con otra Y tú soñarás contigo Lo dije de corazón ¿Quién lastima a este cabrón? ¿Qué se siente ser feliz? ¿Qué se siente ser feliz? Yo ya no vuelvo contigo Yo ya no vuelvo contigo Por haberte conocido ¿Qué se siente ser feliz? ¿Qué se siente ser feliz? Solo quiero Que te largue Te lo doy en efectivo He revisado el pasado ¿Qué se siente ser feliz? ¿Qué se siente ser feliz? Es sido cabrón ¿Qué se siente ser feliz? Hay que celebrar Hay que celebrar Por eso me gusto Y por los amigos Así como don Gavino He sido el villano De mil corazones Vives pa' morirte Y al perder la vida No hay revoluciones No hay revoluciones Ese día de mi vida Si tú me dejara ¿Qué sería de mi vida Si tú me dejara ¿Qué sería de mi vida Amorcito de mi alma Y yo te juro Que todo Para mí termina Se me enchina Hasta el vuelvo Nada de pensarlo Y muchos besos Mi cielo No podría soportarlo Si naciste Si naciste Mi vida Para que yo te amara Te amarga Hasta la muerte Hasta la bien amarga Cuando se apaga el fuego Por eso tengo miedo Antes que te olvides Vas a partirme el alma Se me enchina Hasta el vuelvo Nada más de pensarlo Sin tus besos Mi cielo Tranquilos Tranquilos Ya no me dejé Un recuerdo en mi mente Por tu amor Por tu amor Dulce mujer Que tú dijiste Tenerme Una lágrima Arroz Por mi triste Imagín Que el recuerdo De tu amor Hace sufrir a mi vida Una lágrima Y un recuerdo De por mi la llevaré Por tu culpa La terrier Toda la interza Quedá Lo que fue y ya no haré Es inútil que quiera No interrumpas mi vida Yo no te puedo amar Solo sé que en tu boca No la vuelvo a ayudar Tengo un libro vacío Y lo voy a enfrentar Tengo sed y caricia Tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida Una página Hoy te enseña la vida Que me quiera bailar Tengo ganas de amar Y yo Ese fuego se arruinó Te ha quedado extinguido Y aquello Y aquello Y aquello Con el amor Lo aventaste a lo bien Dice Un poquito Infiel Centrador de penas En fin Formará y por un ser En fin Destruyendo mi vida Con él Nunca vas a tener Lo que quieres conmigo Con él Nunca vas a tener La que te llega Lo que te digo Es la que me llegan los frigorias Con offence de mis ojos Un feliztencia Mon enorme gloria María Nosotras somos Volvos INDias ¡Gracias!